Música Se han celebrado un total de 7 reuniones con objeto de elaborar los documentos que se van a aprobar en la sesión de hoy en el Consejo de la Unión Europea. En dichas reuniones, constituidas por un grupo de trabajo formado por representantes de los 27 Estados miembros, se han realizado un total de 3 proposiciones. Concretamente en esta reunión que vamos a mantener con los 27 países miembros, nosotros vamos a hacer dos cuestiones. Por un lado, se van a aprobar tres documentos, tres documentos que se han estado trabajando en siete sesiones de trabajo muy intensas, en la que Castilla-La Mancha ha trasladado las aportaciones de las distintas comunidades autónomas de nuestro país. Y esos documentos tienen que ver, el primero de ellos, con una propuesta sobre el medio ambiente y sobre todo lo relacionado con la sostenibilidad en materia de juventud, cuáles son las acciones que la juventud debe tener en este sentido. Otro segundo documento que habla de esa mesa de diálogo social, que también tiene que ser participado por parte de toda la juventud. Y un tercer documento que habla del plan de trabajo de la estrategia que se va a llevar a cabo con posterioridad en esa presidencia que tendrá España de la Unión Europea. El precio del turismo de segunda mano fue en Castilla-La Mancha de 13.009 euros en el mes de abril, con una subida del 5,2% respecto al mismo mes de 2022, según informa la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, colocándose como la segunda región con el precio más alto, solo por debajo de Madrid. En el conjunto nacional, el aumento fue del 3,6% en términos anuales. Si se compara con el mes anterior, marzo de 2023, los turismos de ocasión bajaron un 0,6% en la región, y en el mercado nacional, el precio se incrementó el 0,3% en términos mensuales. En los coches de más de ocho años, el precio en Castilla-La Mancha fue de 9.925 euros, un 4,5% de subida en términos anuales. El precio medio nacional, algo menos, 9.756 euros, un 4,3% de incremento. Por provincia, Ciudad Real fue la que mayor alza en los precios tuvo el mes pasado, el 9,9%, mientras que Cuenca tuvo la menor subida, con el 0,1%. La candidata de Ciudadanos a la presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha contestado a las últimas declaraciones de Emiliano García Paje, en las que pedía el voto de aquellos que confiaron en Ciudadanos en las anteriores elecciones de 2019. La candidata afirma que votantes de Ciudadanos no quieren un pacto con Vox, pero tampoco con Podemos. Picazo reivindica a Ciudadanos como el único partido que puede evitar que los extremos gobiernen en Castilla-La Mancha. El votante del Partido Naranja, según Picazo, está harto del régimen socialista que lleva a Castilla-La Mancha a estar en la cola en sanidad, en educación y en empleo. Y reivindica a su partido como el antídoto para conseguir una Castilla-La Mancha abierta, liberal, moderna y europeísta. El candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, hace parada en Talavera, en la Feria de San Isidro. Ha instado al candidato del PSOE a forzar una votación en el Congreso para que sus diputados nacionales rompan los pactos de Pedro Sánchez con Bildu. Es que hay que recordarle al candidato del Partido Socialista que sus diputados nacionales en el Congreso, los diputados de Castilla-La Mancha, han votado todas y cada una de las veces que se ha puesto encima de la mesa en el Congreso un acuerdo con Bildu a favor del acuerdo con Bildu. En Villarrubia de los Ojos, el candidato ha advertido que los ciudadanos de la región deben votar a su partido si quieren un presidente que vaya a Bruselas a pedir que se flexibilice la PAC. Que cuando sea presidente de Castilla-La Mancha volveré a Bruselas para exigir la flexibilización de la PAC. La PAC, tal y como está hoy redactada, mediante la aplicación de los recorregímenes, implica un recorte de más de un 23% en la renta media de cada agricultor. En materia de agua, el candidato ha defendido el Pacto Regional por el Agua. Garantizar un pacto hidrológico nacional, un plan hidrológico nacional, un acuerdo nacional de agua. Tenemos que volver a esa senda, a la senda del Plan Hidrológico Nacional. No hay otro camino. Y Castilla-La Mancha tiene por primera vez en mucho tiempo una estrategia clara, que es la del Pacto Regional por el Agua. Finalmente, el candidato ha vuelto a poner sobre la mesa que la primera acción en cuestiones de agricultura que llevará a cabo si es presidente de la región será la de derogar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha. En la campaña electoral de Castilla-La Mancha también se habla en clave nacional. Así se refería el candidato del PSOE a la presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, a propósito de la inclusión en las listas de Bildu de condenados de ETA. Y que a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios. Y cuando algunos en España, claramente los independentistas, buscan arrimar el ajo a su sardina, es decir, que el resto no tengamos lo mismo, yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas, además, además, en algún momento han utilizado una pistola con más motivo, yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. Declaraciones realizadas ante el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el acto de campaña que ha compartido en Puerto Llano. Paje ha recalcado que su autonomía y su defensa de Castilla-La Mancha está por encima de cualquier cosa. Yo siempre he puesto, pongo y pondré los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los de mi partido y de todos los partidos juntos, para que nadie se engañe. También se ha referido a la próxima aprobación de una ley de industrialización que pretende proyectar para el próximo mandato. Estamos captando que lleguen muchas empresas y vamos a reforzar que lleguen muchas más con una ley de industrialización, de nueva industrialización que va a beneficiar a zonas como Puerto Llano y aquellas que tienen que recibir más ayudas para que se puedan establecer. De igual modo, el candidato socialista ha recordado que en Castilla-La Mancha, en varias ocasiones, se ha encabezado el gasto por habitante en inversión sanitaria o la inversión educativa. La finca Los Lavaderos de Rojas acoge esta semana el desafío 2023 de Eurocaja Rural y su grupo económico. Más de 1.200 personas en total participarán en esta peculiar cita. Vienen de todas las territoriales, desde Levante, Castilla y León, toda la Comunidad Valenciana, Madrid y por supuesto Castilla-La Mancha, todas las provincias. Cada año el evento va increchando, pero es que cada año la familia de Eurocaja Rural crece más. Yo tengo que tener cuidado porque cada vez que hablo hay alguno más y hay alguna oficina más, con lo cual si ya somos 1.200, más de 1.200, con casi 450 oficinas, y bueno, aquí tenéis una muestra. Ya están aquí en torno a 270 y así irán pasando toda la semana. Servir como punto de encuentro para toda la plantilla es uno de los objetivos de este desafío. En estos últimos años somos un montón de oficinas, un montón de gente que yo no conozco. Y ahora mismo estoy compitiendo con gente de la DT de Valencia que no conocía a ninguno. Equipo de cinco participantes. Pero también, algo imprescindible, fomentar el trabajo en equipo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y los valores de la caja. Son muy buenas para conocernos entre todos y unen a la empresa, y yo creo que es lo más importante. La Eurocaja Rural es una empresa absolutamente distinta, una empresa con alma, humana, cercana, y que evidentemente apuesta por algo diferente a los demás, que es la calidad del servicio. Una calidad que sin duda es mayor si el equipo que forma la entidad trabaja a gusto. Cuidando a la gente se produce más, con la gente trabajando con felicidad, con alegría, sintiéndose parte importante de una organización, de una empresa, sintiéndola como suya, creo que los rendimientos, la eficiencia y la rentabilidad y la productividad crecen. Distribuidos en ocho equipos por departamentos y áreas, con una media diaria de 250 personas por día, competirán en múltiples pruebas de habilidad, destreza, agilidad mental, entretenimiento y ocio deportivo, donde coexisten la dura rivalidad con la deportividad y sana convivencia. La cosa va reñida, pero bien, creo que de momento vamos ganando nosotros, y nosotros vamos ganando, o sea que el equipo es fenomenal. El equipo gris es ganador, ¡vamos equipo! Por delante queda una semana que concluirá el sábado 20 de mayo con la gran final y el habitual Día de la Familia. Y el sábado, pues el Día de la Familia, pues el Día de la Familia estaremos aquí 2.500, 3.000 personas, la gran familia de Eurocaja Rural, y desde luego ojalá que podamos celebrar muchos años, que esta gente pueda seguir cumpliendo su sueño de hacer esta entidad la más grande, y desde luego que poco a poco lo están consiguiendo. La Arabia Saudí de las renovables. Así es como ve a España la empresa castellanomanchega Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha, que ya lleva décadas utilizando la capacidad infinita de recursos renovables del país para implantar en hogares y empresas esta nueva forma de producir energía que cada vez va calando más en nuestra sociedad. El cofundador de la compañía, Vicente Maqueda, cree que España tiene esta vez la sartén por el mango para ser líder a nivel europeo en este tipo de tecnologías, y además ve a Castilla-La Mancha con posibilidades de convertirse en un gran centro de producción. La cantidad de potencial solar, que es por otra parte la energía que cuesta hoy en día menos producirse, la cantidad de potencial que tenemos en este país es infinita, repito, es infinita. Una industria que tiene el hidrógeno verde como nuevo impulso y que GFM ya está incluyendo en sus nuevos proyectos, que requieren de terrenos con cualidades que faciliten la producción de hidrógeno verde mediante electricidad renovable y agua, y que estén cerca de gasoductos para que éste pueda ser inyectado directamente en la red. Entre ellos se encuentra uno en la localidad toledana de Quero, que cumple todos los requisitos de la empresa para desarrollar una planta fotovoltaica. El más adelantado de estos es nuestro proyecto en Quero, una localidad aquí vecina, en la que contamos con todas esas virtudes, es decir, tenemos unos terrenos amplios donde poder desarrollar una planta fotovoltaica. Las renovables están cada vez más presentes en la sociedad y GFM sigue trabajando para acercarlas a nuestras vidas. GFM 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 GFM